Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nosotros estupendamente bien, arrancamos el curso ya. Mi nombre es David, soy el director de la Escuela de Cámara Roja y hoy os vengo a presentar los cursos que tenemos para este año. El primero de ellos es el curso básico de fotografía. Es un curso que dura casi un trimestre, en el que os damos una clase a la semana y en la que os vamos a enseñar a manejar una cámara como esta. Muchos de vosotros os han regalado una cámara, os la acabáis de comprar y lleváis mucho tiempo haciendo fotos en un modo automático que no comprendéis y no sabéis por qué de vez en cuando os sale alguna foto buena y la mayoría de las veces fotos malas. En este curso os vamos a enseñar a manejarla, os vamos a enseñar qué controles técnicos tenéis que utilizar para sacarle el máximo partido. ¿Con qué fin? Pues que al final podáis conseguir las fotos que vosotros queréis. Lo que queremos es enseñaros a hacer fotografía y a plasmar el mundo que os rodea en vuestras imágenes. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Pues que cada vez hagáis mejores fotos y sobre todo que aprendáis a mirar el mundo que os rodea a través de vuestra cámara. Que hagáis mejores fotos de familia, fotos de vuestro chico o vuestra chica y que cuando vayáis de viaje os traigáis de recuerdo unas magníficas imágenes que os completen el álbum familiar. Eso lo conseguimos con el curso básico de fotografía. Un curso que empieza desde cero. Tanto si llevas tiempo haciendo fotos como si no, pero que todavía no terminas de controlar lo que significa el diafragma, la profundidad de campo, el sistema de medición matricial o el puntual, este es tu curso. Te vamos a enseñar a controlar tu cámara. Desde el modo manual hasta el automático, pasando por los semiautomáticos. Con el fin de que consigas hacer mejores fotos cada día.